Bueno, nos empató cuando nosotros estamos en el local. Llevamos 2-2, nos está ganando 2-0. El equipo juega bien, juega bien. He ido a ver el partido con Deportivo Garcilaso. Se plantea muy bien el otro equipo. Y ahora, bueno, como tú dices, el ganador prácticamente un poco que se dispara en el tema del grupo. Nosotros tenemos dos empates, un triunfo. Y como comenté, las dos primeras fechas, ¿no? Que jugamos el local y sacamos dos empates. Bueno, tenemos que ganar. Pero el fútbol es así, ¿no? Tienes que concretar los goles y si no lo haces, bueno, te pasa factura. Pero bueno, con la confianza de ir allá, hacer un buen partido, proponer como siempre lo hacemos, estoy seguro y convencido de que vamos a sacar el partido adelante. Profesor, son 22 integrantes del equipo. Están los 22 aptos para jugar. No hay tarjetas, no hay expulsiones. No, sigo con un suspendido de la primera fecha de Wilfredo. Después estoy recuperando a dos jugadores que están lesionados. Dos. Y de ahí el resto sí está apto. A ver, este grupo anda un poco apretado. Tenemos a Ingeniería Civil con cinco puntos, puntero por diferencia de goles. Y el Deportivo Garcilaso, segundo, también con cinco puntos. El Manco segundo, tres empates y podría también conseguir ser puntero si es que gana, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es más, ellos van a salir, están de locales, se tienen que hacer fuertes, se tienen que armar bien. Pero bueno, nosotros tenemos la confianza del grupo, la confianza del trabajo, la confianza del proyecto y qué más, la confianza de los chicos que juegan del club. Y eso te da una tranquilidad para sacar el partido adelante. Hay situaciones que también tienen que dar tranquilidad dentro de lo extrafutbolístico. El tema administrativo, los apoyos que se puedan conseguir. Es algo complicado el viaje a Quillabamba, la logística. ¿Cómo están en este tema? ¿El apoyo de parte de la universidad, de la facultad, de algún empresario particular? Bueno, por lo que tengo entendido, hasta el momento solamente tenemos el apoyo de la facultad, de los docentes. Después, el tema de los sponsors, que, bueno, no es suficiente de repente. Pero de parte de la universidad no tenemos ningún tema de apoyo. Eso es un poco doloroso decirlo, pero bueno, tenemos un poco de tristeza, la incomodidad de los chicos que hasta el momento, les soy sincero, no se les ha dado absolutamente nada. Siempre se les da el tema de comodidades en el tema de entreno, se les da su agua, su fruta, a medida de las posibilidades. Pero más nada, no tenemos, como estás viendo ahí, comentando a los chicos, no tenemos una ropa de entreno, no tenemos una ropa de estar, no tenemos buzo, no tenemos varias cosas, pero ya le dije a los chicos, ya de esas cosas nos tenemos que hacer más fuertes, teniendo o no teniendo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que demostrar por qué es civilista. Mira, yo lo que siempre digo, no hay más boca al tema de mi equipo. Nosotros estamos yendo a Quillabamba a sacar un buen resultado, un resultado muy positivo. Después vamos a estar de vuelta y vamos a jugar en condición de visita contra el Deportivo Garcilaso. Creo que es el domingo. Pero nosotros nos tenemos que sentir local y tenemos que sacar parte de adelante, se nos escapó de triunfo con ellos, con temas obvios, que los que han estado en el estadio se han dado cuenta, temas de repente de un poco de arbitraje, un poco de mala suerte de parte de nosotros, qué sé yo, tantas cosas que se ven en el partido. Pero bueno, Deportivo Garcilaso, como siempre he dicho, es un equipo muy duro, siempre va a ser un duro, es un referente del fútbol cusqueño, y por ese tema mismo que ya se empoderan los mismos jugadores, levantan su orgullo, su personalidad, y entran a la cancha con unas ganas de mostrarse, de hacerse presidente, de superar algunas cosas, algunos temas administrativos que los tiene. Bueno, bueno, y del otro lado donde estamos nosotros, que estamos haciendo bien las cosas, pienso, que trabajamos y en peores condiciones de repente, sin ningún tema de apoyo, pero la voluntad y las ganas de querer conseguir cosas grandes, objetivos altos, se demuestra en el campo. Sí, el tema de la barra es importante, ¿no? Si nos pueden apoyar ahí y acompañar en Guillamba, excelente. Si no, bueno, lo tenemos siempre presente. Y acá el domingo que estamos de visita, jugando contra el Deport, también nos tienen que acompañar, ya no hay protestos, no hay excusas. Es el momento, es el momento, es ahora del tema de apoyo. No es después, no es el siguiente partido, nada. El tema es apoyo en el momento, ahorita es que necesitamos y tienen que hacerse presente.